El informe de ProPublica denuncia que al menos 9.500 miembros y exmiembros de la patrulla fronteriza tienen desde hace tres años un grupo secreto en Facebook donde se burlan con lenguaje vulgar de la muerte de los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera y de los legisladores hispanos que son fuertes críticos de la agencia. Se mofaron de la muerte del menor de 16 años guatemalteco Carlos Hernández Vázquez, quien pereció en mayo pasado en custodia de la patrulla fronteriza en Texas. El grupo en Facebook se refirió a la visita hoy de la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, quien calificó esos centros de la patrulla fronteriza de campos de concentración. Los agentes escribieron que deberían arrojarle burrito a esas P. Otro supervisor habría escrito al diablo esas P. Ocasio-Cortez, no debería haber oportunidades fotográficas para esos cubos de basura. Ocasio-Cortez reaccionó a los insultos vulgares en su contra. Esto es un indicativo de la cultura de violencia que vimos adentro del centro de detención que acabamos de visitar. En la página secreta publican un montaje fotográfico de Ocasio-Cortez practicándole sexo oral a un inmigrante en un centro de detención con una leyenda vulgar. Afortunado hueco glorioso de inmigrante ilegal protagonizado por AOC, refiriéndose a la congresista. También incluyeron un meme de un sonriente Donald Trump forzando la cara de Ocasio-Cortez contra sus partes bajas. Publicaron fotografías del inmigrante Oscar Alberto Martínez y su hijita de 23 meses, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados boca abajo a orillas del Río Grande después que intentaran cruzar la frontera. Un agente cuestionó la veracidad de las mismas, pues según él, los cuerpos lucían muy bien. Y escribió, yo nunca he visto ahogados así. Bueno, la patrulla fronteriza dijo que se toma muy en serio las denuncias sobre el grupo secreto en Facebook y que ellos no representan a los hombres y mujeres de la agencia. Y añadió que ya había entregado las denuncias a investigadores internos. El presidente Trump declaró hoy que la patrulla fronteriza no está contenta con los demócratas en el Congreso. Y añadió que la patrulla fronteriza no está contenta con los demócratas en el Congreso. Y añadió que la patrulla fronteriza no está contenta con los demócratas en el Congreso.